Y los saludos se van a toda la raza de Huacaca Especialmente a la gente linda de Santo Domingo, Teofoburco Y bailele, bailele Y regresando a Santa Cruz en Sontefec, sola de Vega Orgullosamente, chatinos de corazón Y échale bonito trueno Música Saludando a los grandes amigos de J. Ravelo Estudio Que radican en el Club California Y échale compa Música Saludando a la familia Pérez A la familia Merino Y a la familia Carreño Y reciban este cordial saludo Y saludando a la gente bonita de Veracruz Guerrero Puebla Y arriba Michoacán compadre Suenale, suenale Música 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 Música